Música Él compró mi juventud Y al verse sin encantos ya pagó mi libertad Con mil regalos él compró mi juventud No le importó alquilar mi amor manía debe ser Mi inesperanza y yo con cinco canas más Y menos que perder Me hubiera comprendido yo Con cinco canas más Sabría lo que sé Que se va sin ser nada Música Él compró mi juventud Y le costó muy caras El precio de mi piel No me hizo esclavar Compró mi juventud Fue tanto lo que se humilló Que el pienso la compró Muy bien pagada y yo con cinco canas más Y menos que perder Me hubiera comprendido yo Con cinco canas más Sabría lo que sé Que se va sin ser nada Música Compró mi juventud No le importó alquilar mi amor Y quien lo iba a creer También me enamoré Música Y yo con cinco canas más Y menos que perder Me hubiera comprendido yo Con cinco canas más Solo había lo que sé Que se va sin ser nada Música Y yo con cinco canas más Y menos que perder Me hubiera comprendido yo Con cinco canas más Y menos que perder Que se va sin ser nada